Pues sí, le pese a quien le pese, Odegaard se sigue comiendo a De Jong. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de esta semana de Cedidos por el Mundo, donde especialmente me voy a centrar en ese partido de Odegaard contra De Jong, de la Real contra el FC Barcelona y de cómo el futbolista noruego está haciendo mucho mejor temporada que el jugador del Barcelona. Pero primero voy a empezar un poco repasando los futbolistas que están teniendo menos oportunidades para dejarlo también mencionado. Mayoral, Jesús Vallejo no han jugado esta semana, como tampoco lo ha hecho Ceballos. En el caso de Ceballos sí que es cierto que es por lesión. Parece que podría estar ya disponible para la secuencia de partidos de Navidad de la Premier League, pero la realidad es que todavía no se puede poner a las órdenes de su entrenador. En el Valladolid tampoco jugaron ni De Frutos ni Javi Sánchez y no lo hizo tampoco un Lunin, que el miércoles tendrá en la Copa ante el Tolosa su primera oportunidad de la temporada. De todas formas, quería comentar un poco de pasaje una noticia de AS que dice que el Real Madrid se estaría planteando muy seriamente interrumpir ahora en el mercado de invierno la cesión del portero ucraniano y que le buscarían una salida en un club en el que sí que fuera a jugar. Esa misma información hablaba de que el Valladolid tampoco pondría ningún tipo de pega sobre esta situación, sobre que se interrumpa la cesión a vida cuenta de que no está teniendo ningún tipo de oportunidad. Ojalá, evidentemente, pues que eso se pueda hacer. Y vamos a hablar también ahora de otros futbolistas, como por ejemplo Takekubo, que yo creo que tuvo su peor partido en primera división en el empate del Mallorca contra el Celta de Vigo. Estuvo realmente impreciso, perdió muchos balones, solo hizo un regate. Y bueno, no dio declaraciones después del partido, pero conociendo a Takekubo de escucharlo otros días, seguro que estaba realmente cabreado con su propio partido porque es realmente un jugador muy autocrítico. Pero oye, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Tiene derecho a hacer todos los malos partidos que quiera. Bueno, evidentemente no, pero quiero decir, esto es parte del aprendizaje. Y oye, al final jugó 77 minutos, lleva 6 partidos consecutivos jugando como titular y al final ya está en 866 minutos, lo cual me parece un auténtico tesoro. Viene ahora la Copa del Rey a ver qué puede hacer el Mallorca, pero si Kubo va a jugar más de 1.500 minutos, entre 1.500 y 2.000, con la buena evolución que está teniendo, pues yo lo consideraré un éxito grande. Y otro que tampoco tuvo su mejor día después de un partido pletórico en el que marcó dos goles fue Óscar Rodríguez. También fue sustituido contra el Deportivo Alavés. Empató a uno el Lega, empató a uno, empató en la segunda mitad en los últimos minutos el Deportivo Alavés. Y bueno, pues Óscar no tuvo gran cosa, no tuvo ningún tipo de peso en el juego, ni disparos, ni regates, ni pases clave. Así que, bueno, un día anónimo en la oficina para el bueno de Óscar Rodríguez. Sabemos que el fútbol tiene estas cosas, tú puedes hacer muchísimas cosas bien, que haces cosas muy pequeñas, te talles mal y te castigas. Al final es el fútbol de alto nivel y cada vez te da de cuenta. Sí, al final parece que has hecho un partido que he puesto muchos centros, pero el fútbol trata de hacer gol y nosotros no lo hemos conseguido. Al final, bueno, te das con una sensación mala, a pesar de que nuestro juego haya sido bueno, pero el fútbol es de área, si no hemos estado vivos en nuestra área, como han estado ellos en la suya, entonces al final te das con una sensación amarga de poder sacar más distancia a los que venían, pero esto es fútbol y yo creo que estamos en una buena línea y tenemos que seguir. Y ahí teníais a Sergio Reguilón porque vamos a hablar ya de laterales y creo que hay que hablar de un auténtico partidazo del futbolista cedido por el Real Madrid. Ya habéis visto alguna pequeña estadística con las flechitas mientras él hablaba, pero os la resumo yo porque yo creo que tuvo su mejor partido, al menos a nivel estadístico. Fue, lo estuvo viendo el partido, el gran generador de juego de su equipo en la banda izquierda, un auténtico puñal, disparó en seis ocasiones, sí que es cierto que algunas de ellas taponado, pero uno estuvo a punto de significar el gol de su equipo, el gol del Sevilla, fue el líder del equipo en ocasiones creadas con cuatro y dio una asistencia, un buen pase atrás a Munir, que sí que es cierto que el canterano del Barcelona transformó en un auténtico golazo. Además, añadió tres regates en tres intentos y creo que fue, pues de verdad, un auténtico partidazo del bueno de Sergio Reguilón. Estoy de acuerdo con la valoración que hacía del partido, que probablemente les faltó esa contundencia, les faltó dominar las áreas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en desarrollo del juego el Sevilla estuvo mejor que, curiosamente, otros partidos de últimamente que había conseguido ganar, pero como decía Reguilón, pues esto es el fútbol. Y ahora vamos a seguir un poco con Agraf Hakimi antes de meternos en el show de Odegaard. De Agraf Hakimi habló Zinedine Zidane después del partido contra el Brujas. Le preguntaron por el jugador en Marroquí y dijo que ya veremos, ya hablaremos en su momento de su regreso al Real Madrid, pero que por ahora le pone contento que esté marcando goles. Ha tenido dos partidos esta semana, uno en Liga y otro en Champions. En los dos ha sido titular y en los dos ha jugado como interior derecha. Estáis viendo el mapa de calor de su partido en la Bundesliga, que ganaron por cero tantos a cuatro. Y bueno, la verdad es que está jugando, pues eso, de carrilero. Pone a tres centrales Fabre y el bueno de Agraf se come absolutamente toda la banda. Vio interrumpida su racha de asistencias, pero, por ejemplo, lideró al equipo con cuatro pases clave. Uno de ellos, de hecho, votando un córner. Cada vez hace más cosas y cada vez, al menos a ojos de Trasfemar, que está mejor valorado. Porque en una actualización del mismo día de hoy, le han subido el precio hasta, en la tasación, vamos, hasta 45 millones de euros. Para mí, Trasfemar, que en esto de las tasaciones no es la biblia, pero sí que creo que esta se ajusta bastante a lo que podrían pagar en el mercado por este futbolista. Es el sexto del mundo, el sexto lateral derecho del mundo, con más valor para la página, después de Trent Alexander-Arnold, de Kimmich, de Cancelo, de Kyle Walker y de Dani Carvajal. Y ojo, porque desde que se fue al Borussia Dortmund, ha multiplicado por nueve la tasación que le hace Trasfemar. Se fue estando valorado en cinco millones y ahora está ya en 45. Un auténtico proyecto de jugadorazo que puede jugar en la izquierda, en la derecha, como lateral y como carrilero. Y también le hemos visto hasta en 4-2-3-1 como uno de los vértices ofensivos. Así que vamos, hay que jugar el trofeo Bernabéu con el Dortmund para agradecerles el gran trabajo que están haciendo con este jugador. Y evidentemente hay que felicitar tanto al jugador por su rendimiento como al Real Madrid y al propio futbolista por la decisión de esta cesión de dos temporadas en Dortmund. Y bueno, llega el momento de hablar de Martin Odegaard, del tema de Martin Odegaard versus Frenkie de Jong. Yo la verdad es que me podéis acusar de muchas cosas, pero no de ser ventajista. El año pasado, cuando absolutamente nadie hablaba de Odegaard y el hype de Frenkie de Jong estaba altísimo, como ha estado siempre. Sabéis lo que opino del jugador, un grandísimo jugador que creo que está haciendo una buena temporada, Frenkie de Jong, una muy buena temporada dentro de las circunstancias. Pero el año pasado, ya os lo decía, no veo en nada, sinceramente, en lo que Odegaard cueste 2 millones y Frenkie de Jong 80. O sea, yo me hacía la pregunta, si Frenkie, hay un título del vídeo de hace meses, si Frenkie de Jong vale 80, ¿cuánto valdría Odegaard? Pues hombre, la verdad es que mínimo esos 80 millones que han pagado por Frenkie de Jong. En el partido del otro día, pues bueno, el futbolista holandés apenas pudo hacer nada, el Barcelona jugó un muy mal partido, en plan de juego le superó por completo la Real al equipo de Valverde y evidentemente eso favoreció la actuación de Odegaard y disminuyó las opciones de tener éxito de Frenkie de Jong, pero con todo, un auténtico recital de Odegaard del que ya hemos hablado en diferentes vídeos en el canal, así que simplemente recordarlo, que bueno, tuvo 5 disparos, tuvo 3 ocasiones creadas, fue el auténtico generador de fútbol de la Real, el que las pedía todas, el que acribilló entre líneas al FC Barcelona y bueno, como os decía que hemos hablado ya mucho de ese partido, vamos a la convocatoria, a la comparativa, perdón, que ya hice una similar el año pasado y le superaba, le superaba en todo. El año pasado creo que fue 16 goles, 8, bueno, 16 goles participados, 8 tantos más 10 asistencias de Martín Odegaard por 3 y 3 de Frenkie de Jong y luego en tiros, en regates, en pases clave, en ocasiones creadas, es realmente mucho mejor futbolista que Frenkie, un futbolista mucho más productivo que de Jong, que sí que es cierto que el año pasado la comparativa posicional era bastante más, era un triple realmente, porque el año pasado Martín Odegaard, en muchos partidos, aunque ya interioreaba mucho, sí que jugaba prácticamente de delantero por la derecha, pero ahora son los dos interiores, más allá del estilo de cada equipo, más allá de que uno ataque más o otro menos, están jugando ambos de interior y la productividad de Martín, pues bueno, ya veis que en cualquier parámetro ofensivo es sensiblemente superior a la de Frenkie de Jong, esto no significa ni que Frenkie de Jong sea malo, ni que tal, significa que Odegaard es un auténtico diamante que está haciendo mejor temporada que Frenkie de Jong y luego pues cosas en las que yo creo que siempre va a ser mejor que de Jong es en el golpeo, es en el regate, aunque de Jong es muy bueno también en eso, tiene muy buen regate, luego también es mejor en conducción, por ejemplo, y repito, de Jong es muy bueno también en ese tipo de cosas y es mejor en último pase y a balón parado, o sea, creo que hay cinco parámetros en los que Martín Odegaard es y va a ser creo siempre, salvo una sorpresa, mucho mejor que Frenkie de Jong, los dos tienen un ritmazo de juego espectacular y bueno, algunos me llamaron loco cuando lo decía por el mes de febrero, por el mes de marzo, que si Frenkie de Jong vale 80, pues Odegaard tiene que valer una absoluta morterada y evidentemente, pues demostrando en la liga española que es un jugador de esa estirpe, que porque lo tiene ya el Real Madrid, si no por este habría tiros esta temporada en el mercado y se pagaría 60, 70, 80, 90, una auténtica locura porque ya es de los mejores futbolistas de la liga, si no el mejor y a nivel de condiciones tiene todo para ser uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto, como ojo también lo tiene Frenkie de Jong, un auténtico jugadorazo. Bueno chicos, hasta aquí el C2 de esta semana, espero que os haya molado y que me dejéis algún comentario pues bueno, de la comparativa Frenkie de Jong-Odegaard, de quién crees que va a hacer mejor carrera, porque lo de la temporada, pues hombre, creo que sensiblemente es mejor de Odegaard, no admite mucho debate, sinceramente, y luego bueno, tema Krav, tema Reguilon, tema Looning, donde te gustaría verlo, en fin, mucho a comentar, suscríbete al canal si es que no lo estás, dame un like y nos vemos en el siguiente vídeo.